En la ciudad de San Juan Bautista, Misiones, a los cinco días del mes de octubre del año 2021, estando presente en la sala de sesiones, los miembros del Tribunal de Apelación de las Niñas y la Adolescencia y Penal de la Adolescencia en presencia de la vicepresidenta primera, la doctora Clara Isassi, el vicepresidente segundo, el doctor Antonio Ispran y quien les habla, Miriam Alegre. Conforme a la resolución número 8262 del año 2020, emanada de la excelentísima Corte Suprema de Justicia, este sorteo lo estamos realizando en vivo. Seguidamente, dejo a cargo de la actuaria el sorteo de dos expedientes. Entonces, procederemos al sorteo del primer expediente, lo cual voy a omitir en la carácterla completa del expediente, conforme al artículo 27 y 29 del Código de las Niñas. Entonces, seguidamente procedemos a la enumeración de cada bolilla con los nombres de los integrantes del tribunal. Número 1, le corresponderá a la doctora Miriam Alegre. El número 2, le corresponderá a la doctora Clara Isassi. Y el número 3, con el doctor Antonio Manuel Ispran. El número 3, con el doctor Antonio Manuel Ispran. 3, para opinar del doctor Antonio Ispran. Segundo miembro. La doctora Miriam Alec. y la tercera la doctora Clara Isasi nuevamente volvemos a nombrar para el segundo expediente a sortear es la agroganadera Santiago S.A. contra el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADES sobre Ambaro Constitucional número uno la doctora Miguel Alegre número dos la doctora Clara Isasi y con el número tres la doctora Antonio Fernández la doctora Repinante, clara y saci. Repinante, clara y saci. Repinante, clara y saci. Con esto concluimos el día de hoy.